José Orto, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por la amabilidad, por el tiempo. Bueno, mañana estás partiendo para Estados Unidos. Sí, la verdad que... ¿A qué hora tenés vuelo? En realidad sería el sábado, a las 11 de la noche. Sale el vuelo desde Buenos Aires a Nueva York y después a Denver, Colorado. Ahora, contanos cuál es el motivo por el cual tenés este viaje a estas dos ciudades de los Estados Unidos. Pues, mira, primeramente, nada, soy José Sorto. Actualmente soy CEO de SEMBER, una empresa consultora en el marco de cooperación internacional e internacional de ciudades. Nosotros nos postulamos a una competencia internacional que está organizando el Departamento de Estado de los Estados Unidos y seleccionan a las empresas emergentes en el continente americano y nosotros logramos ser una de las empresas que va a estar exponiendo en esta expo en Denver, Colorado, en el Centro de Convenciones de Denver. Ahora, ¿cómo es participar de su proyecto en una potencia mundial como lo es los Estados Unidos? ¿Cómo se preparan para esto? La verdad que es increíble. Mira, nosotros hemos preparado bastante, hemos participado en diferentes eventos internacionales como la Cumbre Mundial de Alcaldes que se realizó en Buenos Aires por el C40, C40 Siris. También hemos participado en diferentes eventos en Mercos ciudades, en Montevideo. Así que ha sido una validación de servicios de los que brindamos nosotros hacia los gobiernos subnacionales para que fortalezcan lo que es la función pública y esta es la planificación estratégica más que todo. Ahora, esta empresa que vos sos parte, repasame, ¿trabaja con diferentes gobiernos? Sí, tenemos el sector público y tenemos el sector privado. En el sector público trabajamos en la parte de gestión pública e internacionalización de ciudades donde los intendentes o alcaldes de las ciudades pequeñas tienen la participación en estas agendas internacionales para promover lo que son los diferentes problemas que agarrean en las ciudades pequeñas que no se ponen en agendas internacionales. Entonces, es eso lo que nosotros promovemos en el sector público. En el sector privado lo que promovemos es la internacionalización de empresas, business to business, que se pueda una empresa que ya validó sus servicios a nivel local y a nivel nacional que se pueda expandir e internacionalizar en otro mercado internacional. ¿Y esto lo trabajan en Argentina, en Latinoamérica? En Latinoamérica, sí. Actualmente formamos parte de diferentes consultores, tanto en El Salvador como en Honduras, en Guatemala, en Colombia y también en Argentina. Y ahora, José, ¿viajás solo? ¿Representás vos a esta empresa? ¿Tenés preparado ya todo? Porque, digo, no es fácil plantarse en un lugar nuevo y tratar de contar lo que ustedes hacen. Digo, ¿cómo fue esta preparación? La verdad que es un desafío. Nos hemos preparado los tres socios. Somos tres jóvenes emprendedores. Esta idea nació en pandemia. Los tres son de aquí. Vos sos de El Salvador. Sí. Vivís aquí en Argentina, en Villa María. En Villa María, correcto. ¿Te vas a quedar viviendo aquí también? Pues estamos pensando, la verdad que me encanta el país, me encanta Villa María más que todo. Es una ciudad muy linda, en la cual me ha brindado muchos espacios. La verdad que estamos considerándolo. ¿De quedarte? Sí, creo que. Bueno, ¿y tus otros dos socios también son de aquí? Son de El Salvador. Actualmente viajaron a Argentina a conocer. Uno de ellos les gustó mucho, así que está viendo si se viene unos meses para acá. Así que los dos socios son de El Salvador. Uno es internacionalista y el otro es de la parte de producción audiovisual. Sí. Es bien, Nacho, que me corte el micrófono del control, Nachito. Puede ser. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la preparación misma de todo esto, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo caes a esta cumbre de las ciudades de las Américas? ¿Qué lleva un PowerPoint? ¿Cómo uno se prepara para esto? Para validar un poco también la elección que han realizado las personas que por ahí son jurados, no sé cómo será el tema, pero nos eligieron. Bueno, no tenemos que quedar mal. Tenemos que dar un buen ejemplo, tenemos que mostrarnos cómo somos. Es de hecho una vidriera también me parece. Bueno, ¿cómo lo han preparado? ¿Con qué vas? Nosotros tenemos lo que es un stand y lo mandamos a hacer acá en Argentina. Un stand, ellos nos dan un espacio y también mandamos a hacer unos banner rolls para que estén ahí. Y también merchandising que tenemos que exponer hacia los alcaldes porque va a ser una ronda donde van a participar los alcaldes de las ciudades más importantes también de los Estados Unidos. Por ejemplo, el alcalde de Miami estará, el alcalde de Nueva York y el alcalde de diferentes ciudades de Minnesota. Y ahora, ¿cómo haces? Digo, a ver, no siempre tenés la posibilidad de pararte con estos tipos grosos, ¿no? Claro. Un alcalde de ciudades muy pujantes. Algo importante, Leo, de recalcar que esto está organizado directamente del Departamento de Estado. Va a estar el secretario Anthony Blinken, que es la tercera persona con mucho poder en los Estados Unidos. Entonces, esto va a poder estar en esta cumbre. Y ahora, ¿ustedes, la preparación, digo, su comunicación, ¿es en inglés? Sí, mayormente es en inglés y también va a ser en español. Nuestro merchandising está tanto en inglés como en español para los alcaldes del continente americano que hablan hispano también, ¿verdad? Porque, como es la primera cumbre, algo importante recalcar que es la primera vez que alcaldes del continente americano van a poder participar y estar en un evento tan importante como es este. Que esto surge de la novena cumbre de las Américas que se realizó en julio, también en Los Ángeles. Entonces, en esta agenda es donde se le da la participación a los gobiernos nacionales, ya que antes era muy difícil que ellos pusieran en agenda sus problemáticas que conllevan día con día. Bueno, y acá también es importante porque, no sé, digo, la realidad de Latinoamérica difiere a la realidad de Centroamérica y es muy distinta también a lo que viven los estadounidenses y los canadienses. Digo, me parece que acá también es poner un poco en agenda nuestra realidad latinoamericana, centroamericana, con la realidad de una potencia a nivel mundial. Ahora, ¿cómo te llevas con el inglés, digo, para poder entablar no solamente lo que vayan a exponer, sino también, imagino, algún cruce de palabra y de experiencia con tus pares que estén allá o, por qué no, con alguna figura política? Sí, sí, realmente bien. También mis compañeros, el presidente ejecutivo es internacionalista, también el inglés lo manejamos considerablemente bien. Bueno, bien, entonces. Algo que me gustaría destacar, Leo, es la parte de la cooperación internacional, porque van a estar actores de cooperación internacional, como es la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que es USAID, donde van a haber diferentes posibilidades de que los alcaldes puedan generar convenios, tanto memorandos de cooperación con otros alcaldes, porque eso es más que todo lo que se busca también promover en agenda la migración que hay fuertemente del sector centroamericano hacia los Estados Unidos. Entonces, son problemáticas que se van a tratar en esas mesas de trabajo en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo dura esto, José? Hay actividades desde el 24 hasta el 30, pero las oficiales son desde el 26 al 27, 28. Ok, muy bien. Son las fechas oficiales, pero hay actividades desde el 24 hasta el 30. Bueno, y te pregunto, ¿van ustedes también con algún objetivo personal como empresa, inclusive personal vos? ¿Tenés también algún objetivo a cumplir o algo a traerte de manera enriquecedora que te pueda ayudar para potenciarlos luego a lo mejor en Latinoamérica, Centroamérica? Principalmente nuestro mayor objetivo es generar ese networking, también las alianzas necesarias y promover lo que es la internacionalización de estos gobiernos locales. Entonces, que ellos vean esta herramienta que existe y que pueden ser parte de ella, de que no es algo alejado, porque hay ciudades muy grandes que ya tienen mucho tiempo, como Buenos Aires, por ejemplo, Rosario, y así. Y hay otras ciudades, Vía Carlos Paz, Córdoba, por ejemplo, que ya son ciudades en las cuales ya la internacionalización está mucho más avanzada. Entonces, las comunas pequeñas también pueden formar parte de esta internacionalización. O sea, que vean que hay subvenciones internacionales con las cuales pueden resolver problemas que acarrean día con día, ¿no? O sea, que hay dinero dando vueltas en el extranjero, o sea, que en las partes de subvenciones, ¿no? No estoy hablando de préstamos, sino que dinero no reembolsable, ¿sí? O sea, que pueden postularse, elaboran un proyecto, lo presentan, pasan por medio de un jurado, y si el jurado lo ve bien y quieren apoyar, el dinero llega a la ciudad sin ningún compromiso de devolverlo, ¿no? Es claro ejemplo del proyecto de desarrollo integrado en Villa Amarilla, ¿sí? Que es financiado por la Unión Europea. Claro. Ese es un claro ejemplo para que... El mejor ejemplo tenemos acá. Ajá, en Villa Amarilla. Entonces, ¿qué dinero no es reembolsable? O sea, que no tienen que devolverlo a la Unión Europea. Entonces, asimismo, dentro de este evento van a haber muchos cooperantes que hacen ello, o sea, que los países más desarrollados y las organizaciones destinen estos fondos para mejorar las condiciones de vida de los territorios de tanto Centroamérica como Suramérica, ¿verdad? Ahí hay tipos de cooperación, hasta la cooperación triangular, la cooperación bilateral y la cooperación descentralizada. La cooperación descentralizada es la que conlleva a los gobiernos subnacionales a formar parte de ello. José, queremos agradecerte tu tiempo, la amabilidad, no queremos robarte mucho más. Me encantaría si podemos coordinar con Moni en la medida que tenga una disponibilidad, aunque sea una conexión con los Estados Unidos, para que nos cuente un poquito cómo va todo. Y por ahí lo mejor, ¿por qué no? Hacernos un pantallazo un poco de lo que vos estás viviendo. Creo que es un tema muy importante, que es un tema que nos ocupa, que debemos de conocer también. Así que, si te parece, en los próximos días coordinamos ahí con Moni en la producción y charlamos en vivo ya vos desde los Estados Unidos. Excelente, excelente. Sí, por supuesto, contar con ellos y estamos en contacto. Bueno, muy bien. Así que queremos agradecerte el tiempo y la amabilidad y por todas las cosas, éxito y buen viaje, amigo. Gracias, un gusto.